¡Vale! 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 A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Dentro! ¡Por cero manda! ¡Adi! ¡Peralta! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¿Macho? ¡Vale! ¡Dentro! ¡Vale! 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 En el segundo palo, en el segundo palo. Un poquito de comida de oreja. 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 Un poquito de comida. Un poquito de agua. ¡Vamos! 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 Que sí, que no es papiroflexia, que no. No hace gracia que se sorprendí. Puede agarrarle por sitios donde no le ha agarrado nadie todavía en su vida. ¡Vamos! 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 3 y 1, aquí... 03 y 2... eso es, dos partes... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal todo? Estoy aquí fresquito, ¿no? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva oiga! ¡Prato! ¡Cuidado! ¡Vivo, voy, voy! ¡Viva! ¡Vivo, voy! ¡Viva el sol, primero, primero! ¡Viva! ¡Vale! ¡Vale! Es uno contra todos, eh. Siempre. Yo lo tengo en el momento en el momento en el momento siempre. Pancho si sube el de allí, pero Javi y Robert en teoría no. O sea, si suben es porque hace falta para el mundo. Cada uno tiene su historia, pero lo normal es que siempre como mínimo uno esté siempre en propio campo. ¡Suscríbete! 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 Es que no se lo que ha pitado, no se lo que ha pitado. Creo que ha sido falta del que ha salido. Sí, sí, pero que no se... Pero no lo ha visto, no sé lo que ha hecho. Habrá agarrado más de la cuenta, que ya los agarrones son bastante curiosones. ¡Vamos! ¡A ver, le traen el medio, Hase! ¡Apantamos la falta, eh! ¡Hase, ve! ¡Vale! 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 ¡Sí, sube, sí! ¡Vale! ¡Soy! ¡Se vía balón! ¡Silencio, por favor! ¡Se vía balón! 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 ¡Silencio, izquierdo... ¡Vale! ¡Sí, sube zan! ¡Vale! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Se vía balón! ¡Se makałbym! Vuelve a izquierda, vuelve a izquierda. Vuelve a izquierda. ¡Portadome! ¡Eh, eh! ¡Espere! Es que se ha chocado solo. ¿Cuánto queda a Mesa? Es un minuto hace de corte, tío. Pues... Sí, tienen que llegar acá. Somos bomberos. ¿Quién se hace más daño? No lo sé. Esos también son brutetes, ¿eh? Ya, ya. Yo creo que esta gente tiene miedo a los golpes. Partido... ¡Voy! 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 ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy! ¡Voy yo! ¡Voy! Final de la primera parte. Temprano o ralegado? Poooo, si paso los horarios porque tenemos ya, creo que a las 11, sí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si nos tocamos las gafitas y los parches no están bien puestos, al final... ¿De quién? Aquí es el que le sobran las carnes. ¿Lo tiene mal puesta o qué? Sale contra las gafas. Aquí hay más listos de la cuenta. Pero ¿cuándo después? ¿Cuándo? 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 ¿Escucha, Julio? ¡Corre! ¡Bol! ¡Bolo, que bueno! ¡Venga, aprovechamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cero a cero! ¡Venga! ¡Cero a cero! ¡Venga, vuelve! ¡Venga, vuelve! ¡Por izquierda, no pares! ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Ahora! ¡Directo! ¡No! ¡Izquierda! ¡Dentro, Mickey! ¡Voy! 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 ¡Derecha la tienes! ¡Voy! 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 no sabía lo que necesitaba vamos ¡Venga va, que vamos arriba! ¡Tranquilo! ¡Vaya! ¡Ahora, mira! ¡Vaya! 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 ¡No! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, 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 voy! Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Voy, voy! ¡Voy, 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 voy! Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy!